Muy buenas amigos, en el vídeo de hoy como podéis ver en el título os explicaré los cuidados básicos del diamante mandarín, así que sin más, comencemos con el vídeo. En general el diamante mandarín cuenta con unos cuidados básicos bastante sencillos y nada complejos, pero eso no significa que no tengáis sus cuidados necesarios. Así que en este vídeo he preparado una serie de temas y cuidados que seguro que os serán de ayuda si estáis pensando en adquirir alguno de ellos, o si en cambio ya tiene algún diamante mandarín. En el primer punto quería hablaros sobre que el diamante mandarín es una ave muy sociable con otra ave y en concreto con los de su misma especie, por eso es recomendable siempre tener dos o más diamantes mandarines. Podemos tener tanto dos machos como dos hembras, no necesariamente tendremos que tener una pareja, entonces si no queremos criar con ellos pues podemos querer dos machos o dos hembras que no beben ningún problema. Tampoco tienen por qué estar juntos, pueden estar en distintas jaulas pero siempre que se escuchen y que se vean. Y hablando de la jaula, este punto es muy importante ya que considero que un buen espacio es recomendable, entonces el tamaño de la jaula yo siempre recomiendo que sea lo más grande posible que podamos obtener, pero como medida mínima o recomendable yo recomiendo que sea una jaula de 60 hasta para 3 o 4 ejemplares como máximo 4, recomendable 2 y pues que así puedan tener suficiente espacio para ellos volar y ellos poder ejercitarse. Si no podemos adquirir una jaula de 60 centímetros yo recomendaría que como un minimísimo una jaula de 40 y ahí como máximo ya os digo, máximo tener dos ejemplares, más de dos no en una jaula de 40 y recomendable pues uno por jaula de 40. El tercer punto que vamos a hablar sería la alimentación, su alimentación es una alimentación básica para exóticos, necesitaremos una mixtura para exóticos, no hay preferencia de marca ni de tipo, podéis utilizar la que vosotros encontréis en vuestra ciudad, en vuestro pueblo donde viváis y pero siempre es recomendable que sea de exótico, ¿vale? no le vayáis a echar ninguna otra mixtura de canarios ni nada de eso, ya que no sería la óptima. Mixtura para exóticos, ya digo marca, da igual, existe un tipo de mixtura que es especial para diamantes, mandarines y finches, ¿vale? que si podéis permitiros la encontráis, pues mucho mejor. Como complemento a esta alimentación se le puede añadir pasta de cría, yo en mi caso la utilizo en época de cría y en temporada de invierno, ya que hace más frío y le ayuda a engordar un poquito y a coger más grasa y así pues afrontar mejor la época fría y que a ellos pues estén mejor. Aparte también le proporciona más proteína y eso pues siempre ayuda a que el pájaro pues esté más fuerte, lo que viene siendo para el frío. Yo también como complemento le proporciono panizo en rama, a ellos les encanta y a unas semillas ligeras entonces no le proporciona gran, digamos, caloría, entonces por mucho que les demos panizo no nos van a engordar mucho el pájaro, pero siempre es recomendable tener un control. Yo solo poner una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una ramita de panizo y con eso van más que bien. También como complemento se le puede añadir fruta y verdura, yo en mi caso les recomiendo que les ofrezcáis brócoli, espinaca y acelga, yo creo que con eso serían más que suficiente, pero si les aportáis otro tipo de fruta y verdura, informaros un poco también, ya que no todas son aptas para los diamantes mandarines, entonces recomiendo que si podéis brócoli, acelga y espinaca, genial. Y si les voy a añadir otra cosa, informaros un poquito, por internet seguro que encontré información sobre cuáles son las frutas y verduras que pueden comer estos diamantes mandarines. En mi próximo vídeo explicaré todas las frutas y verduras que son aptas para los diamantes mandarines, pero en este vídeo no lo puedo explicar ya que sería un vídeo muy extenso. Entonces si estáis viendo este vídeo después de un tiempo de que yo lo haya publicado, mirad en el canal que seguro que tengo el vídeo de las frutas y verduras aptas para diamantes mandarines, y allí haré una lista completa de todas las frutas y verduras aptas para ello, ¿vale? Recordad que si os está gustando este vídeo y os estáis sirviendo de ayuda, podéis suscribiros que es totalmente gratis y apoyaréis mucho a que el canal siga creciendo y yo siga trayendo vídeos de este tipo. Y bueno, siguiendo con los complementos, último complemento que yo recomiendo que utilicéis es calcio, ¿vale? Proporcionarles calcio. Yo en mi caso lo utilizo, utilizo hueso de jibia y ya os digo, es un complemento que les viene muy bien, ya que ayuda a que el pájaro adquiera calcio y esté más sano, digamos, y sobre todo si vamos a criar con ellos, es recomendable que tenga calcio ya que así no ahorraremos algún problemilla con los huevos. El siguiente punto es muy importante y es sobre la limpieza. La limpieza es básica, ya tenga solo un ejemplar o tenga 100, por eso nunca debemos descuidarla, ¿vale? Y no solo vale con limpiar la jaula, el fondo de la jaula, que eso está muy bien, pero de vez en cuando, yo recomiendo que a lo mejor una vez al mes, una vez cada dos meses como mucho, limpiemos lo que viene siendo los comederos, los bebederos, la rejilla de la jaula, todo, ¿vale? Todo dependiendo también del espacio que lo tengas, ya que hay espacios en que se ensucian un poco más y espacios en que se ensucian un poco menos. Así que todo dependiendo, pero siempre recordad que una buena limpieza ayudará a que nuestros pájaros estén sanos. Y bueno, con el fondo de la jaula, yo creo que limpiándolos dos veces por semana es más que suficiente. Una si solo tenemos un pájaro y no tenemos mucho tiempo, bueno, pero lo recomendable yo creo que sería dos por semana e incluso tres si tenemos muchos pájaros, ¿vale? El siguiente punto que vamos a hablar es el espacio y ubicación donde tendremos nuestros diamantes mandarinas. Tiene que ser un espacio donde no hagan mucha calor ni mucho frío y es muy importante que si los tenemos en exterior y hace frío, ¿vale? Hace mucho frío por la noche, los tapemos ya sea con una manta o un trapo, ¿vale? Tapemos la jaula para que no le entre frío directamente. Y en época de calor o época de verano es muy recomendable ponerle unas bañaras, ¿vale? Con agua fresquita, ya que a los diamantes mandarinas en general les suele gusta mucho el agua. Los míos, por ejemplo, se bañan durante todo el año, pero también los tengo en interior, ¿vale? Si lo tenéis en exterior o en invierno, pues bueno, tampoco es necesario que se lo pongáis porque tampoco se van a bañar ya que hace frío. Pero en verano vais a ver cómo lo disfrutan y cómo lo agradecen que le pongáis una bañerita con agua fresquita que, vamos, ellos se van a bañar y van a estar perfectos. Y bueno, acabando con los cuidados básicos, que sepáis que esta ave puede estar junto con otros aves. Yo, en generalmente, recomiendo que estén con otro tipo de exóticos, ya sea diamantes de Gou, Lisableta de Japón y demás. Pero también puede estar con otra ave exótica o incluso con pájaro un poco más grande. Pero yo os recomiendo que siempre estén con pájaro más o menos de su tamaño y, ya os digo, ave exótica y fincha. También lo podemos tener con un pájaro un poco más grande, como puede ser un periquito. Con un agapornillar no lo recomiendo tener juntar, ¿vale? Pero con un periquito puede llegar a convivir bien. Pero siempre que lo juntemos con otra ave es mejor estar echándole un vistazo. Por si puede haber peleas, pues, actúad y separadlo. Y bueno, con estos consejos de cuidados básicos estoy seguro que vuestros diamantes o banderines van a estar más que contentos. Así que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, una suscripción que ayuda mucho al canal y os avisa de mis próximos vídeos. Yo, sin más, espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente. Chau!